Por otra parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos presentó su informe de rendición de cuenta del periodo 2017-2018. Según el reporte de la institución, durante este último año han recibido 8.618 denuncias y han emitido 6.144 pronunciamientos. De acuerdo con la titular Raquel Caballero de Guevara, los derechos que más han sido violentados son a la integridad personal, a la seguridad personal, al trabajo, a la vida, a la salud, a la intimidad, a una vida libre de violencia física, psicológica y sexual. Hemos dado 60.000 servicios en lo que va del año en mi segundo año de gestión y el enfoque lamentablemente siempre ha sido la institución más denunciada, ha sido la Policía Nacional Civil y también la Fuerza Armada. El uso excesivo de la fuerza, por eso consideramos importante la depuración policial, es importante que se renueven y el ejercicio dentro del trabajo policial, que se doten de mayores recursos y también la preparación psicológica para los policías, a los buenos policías que son la mayoría y a los malos policías mediante un debido proceso es necesaria una depuración. Gracias. Gracias.